La actividad que estamos realizando mayoritariamente es reparto de merchandising, divulgación, información y difusión de qué es un punto violeta, para qué sirve, porque es necesario que haya un punto violeta en unos festejos como estos. La verdad es que la acogida que está viendo por parte de la gente es muy positiva, todo el mundo quiere lucir su pañuelo por unas fiestas en contra de agresiones sexistas, por lo que nosotras hemos podido ver y vivir aquí los días que llevamos viniendo. La verdad es que no ha habido ningún incidente del que seamos conscientes, nadie ha venido a comunicarnos nada, ni se ha acercado a decirnos que haya sucedido nada grave, ni que hayan vivido ni que hayan presenciado ninguna agresión de tipo sexista, machista o LGTB fóbica. En caso de que se dé algún tipo de incidencia durante los festejos, pues nosotras acompañaríamos a la víctima a interponer una denuncia a policía local y luego tendríamos que acudir a un centro de salud porque lo más importante en ese momento es que a las personas se la atienda de forma sanitaria, sobre todo en el caso de una agresión sexual. Además, durante todo el año existe un punto de información en el Centro Rosa de Luxemburgo al que pueda acudir cualquier persona que sufra una agresión, no sepa qué hacer, ni a dónde acudir, ni cómo gestionarla y allí habrá profesionales, expertas en esto, que la atenderán de una manera maravillosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!